Campeonato de Sevilla, Andalucía, de España y seis campeonatos del mundo. Yo siento como una fuerza adentro, quédeme subir, darlo todo. La gente dice, te tienes que sentir la mejor del mundo. Y digo, bueno, qué sé, para mí es una competición más. No soy campeona del mundo, sí, pero ya sigues entrenando, haciendo de mí más y a conseguir más cosas. Eso es lo importante. Tienes mucho fondo para aguantar tantos asartos porque te cansas. Ya es el primero y ya estás cansada. Cuando llevas tres, no veas. Si no me levanto por la mañana y no entreno, como que me falta algo. Si no entreno, me falta algo. También es un enchilo de vida. Ya, para mí el humanitario va a ser para siempre. Me dedico una hora, más o menos, todos los días. Incluso los domingos vengo y entreno una hora. Entrenaría más, pero como tengo que estudiar, pues también tengo que estudiar. Hoy, muy bien. Estupendo. Aprobando. Quiero estudiar Educación Física y después meterme como entrenadora de humanitario. Y seguir, porque yo no me voy a dejar sin deporte nunca. Las piernas, porque como soy muy rápida, pues pego muchos mides y muchas piernas seguidas. Y eso puntúa mucho. No esperar a que el otro me pegue a mí y yo ir racionada. Sino empezar yo la pelea y terminar yo la pelea. Me encantó Tailandia. Me transmitió lo que es el Muay Thai de verdad. Lo que sienten por el Muay Thai. Es que allí lo viven. Seguí luchando, consiguiendo llegar más lejos y seguir para adelante. Es lo más importante. Hombre, lo suyo sería ganar y quedarme ahí integrando toda la vida ya. Y ser allí la mejor. Yo voy a intentarlo, a ver qué pasa.